Hola queridos estudiantes, un gran saludo en el Día del Estudiante, porque ustedes siguen estudiando desde sus hogares. Nos vemos pronto para celebrar este día. ¡Chao! ¡Adiós! El mundo en este día tan especial para ustedes como es el Día de los Estudiantes. Y esperando de todo corazón que podamos estar juntos otra vez. Así que a cuidarse y no salir de casa. ¡Felicidades! ¡Los quiero mucho! Hola, hoy les quiero mandar un afectuoso saludo a todos los estudiantes de la Escuela José Canepa Bacareza. En especial a mi curso, el octavo año básico. ¡Los quiero y los extraño mucho! ¡Feliz Día del Estudiante! Hola, mis alumnos de todo el colegio. Quiero darle un gran saludo en el Día del Alumno. Espero que pronto estemos juntos en la escuela. ¡Cuídense mucho! ¡Un abrazo grande! ¡Chao! Quiero enviar un gran saludo a todos los niños y niñas de la Escuela José Canepa Bacareza. En este nuevo Día del Estudiante. Aunque sea un poco distinto este año, pero les mando un abrazo y un besito virtual, en especial en mi curso, el quinto año básico. ¡Un besito para todos! ¡Cuídense! Buenos días, queridos estudiantes de la Escuela José Canepa Bacareza. Hoy es un día muy especial. Sí, es su día, el Día del Estudiante. Es por eso que los queremos saludar deseándole lo mejor del mundo en un contexto distinto por esta famosa pandemia. Pero no los hemos olvidado. Los queremos mucho, especialmente a mis niños y niñas de Primero Básico. Cariños a todos. ¡Que sea un bello día! Hola, niños y niñas. Les quiero dejar un afectuoso saludo en el Día del Alumno. Que lo pasen bien, que lo regalen en harto. Y además, realicen mucha actividad física y se alimenten de manera saludable. No, muchachén tanto. ¿Ya? Un abrazo y un saludo. Un abrazo a la distancia. Su profesor Felipe. Hola a todos mis niños y niñas. Espero que se encuentren bien haciendo la cuarentena en la casita junto a la familia. Yo desde mi hogar les envío un fuerte abrazo, muchos besos y muchos cariños en el Día del Alumno. Los quiero y nos vemos prontito. ¡Adiós! Un saludo a todos los alumnos de la Escuela José Cane Pabacareza. En especial a mi curso. Espero que lo pasen muy bien. Un abrazo grande. Hola a todos y todas los niños de nuestra escuela. Quiero desearles un feliz Día del Alumno. Especialmente al sexto año básico. Un gran abrazo y un beso para todos ustedes mis queridos niños. Los extraño mucho, pero espero pronto estar nuevamente con ustedes. ¡Feliz Día! Hola alumnos y alumnas de la Escuela José Cane Pabacareza. En el día de hoy les mando un afectuoso saludo. En especial a mi querido segundo básico. Espero nos veamos pronto. Un gran abrazo a la distancia. Niñas y niñas de la Escuela José Cane Pabacareza. Les quiero enviar un muy grande saludo en este Día de los Estudiantes. En especial a los niños de prekínder y kinder. Y que los extraño mucho. Que ojalá Dios quiera pronto esto pase. Para que nos volvamos a encontrar en la escuela. Y volvamos a compartir con toda nuestra comunidad educativa. Así que les envío muchos cariños. Abrazos y recuerden quedarse en casa. Hola niños. Les quiero desear un feliz día. Que lo pasen muy bien. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y quédense en casita. Besitos. Hola niños y niñas de la Escuela José Cane Pabacareza. Quería desearles a todos un feliz Día del Estudiante. Especialmente a mi curso Cuarto Año Básico. Decirles que los extraño mucho. Y que espero pronto poder verlos. Espero que estén todos en sus casitas. Disfrutando. Tranquilos. ¿Cierto? Aprovechando el tiempo. Y sobre todo también disfrutando a sus familias. ¿Ya? Les mando un abrazo fuerte a la distancia. Saludos a todos. Chao. Pásenlo muy bien en su día. Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más tiempo regado sobre tu almohada No habrá mañana que no me quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para tristes despedidas No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Feliz día del alumno! Lo pasen muy bien. Saludos.